Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de la temperatura de transición vítrea en los polímeros. Para iniciar, hablaremos de los materiales amorfos, ya sean sólidos o líquidos. Estos materiales no tienen periodicidad de largo alcance, a diferencia de los cristales. Un cristal es un sólido cuyos átomos y moléculas están regular y repetidamente distribuidos en el espacio. Un amorfo es un material que no tiene forma. Cuando hablamos de un cuerpo sólido, decimos que es un material no cristalino. Un amorfo es un material que no tiene orden de largo alcance y es isotrópico. Esto significa que los valores de las propiedades en cualquiera de los tres ejes son los mismos, son iguales. Un ejemplo es el vidrio, el vidrio que conocemos de las ventanas. Mientras que un cristal es un material que tiene orden de largo alcance, a nivel molecular. Esto es un material que es anisotrópico. ¿Qué quiere decir? Que los valores de sus propiedades, como resistencia a la tensión por ejemplo, pueden ser diferentes si se miden en uno o en otro eje. Por lo tanto, un vidrio es exactamente lo opuesto de un cristal. Los materiales amorfos presentan una transición vítrea cuando se enfrían a partir del fundido. La transición vítrea no ha sido completamente entendida a nivel teórico. Muy por arriba de la temperatura de transición vítrea, a la cual vamos a llamar TGE, el material fluye y se encuentra en equilibrio térmico. Es decir, tenemos un material líquido. Muy por debajo de la TGE, muy muy por debajo, el material tiene propiedades similares a las de un sólido cristalino en términos de entalpía y densidad. Tiene un alto módulo elástico y no existe flujo viscoso. ¿Qué sucede en la transición vítrea? En la transición vítrea, el volumen, la entalpía y la entropía tienen un cambio en la pendiente. Las derivadas respecto a la temperatura tienen una discontinuidad, por lo que parecería una transición de segundo orden, pero no es una verdadera transición de fase termodinámica. La temperatura de transición vítrea depende de las condiciones experimentales, como la velocidad de enfriamiento. Por tanto, se dice que es un evento cinético. En esta imagen lo que vemos es la temperatura en el eje de las X, el volumen en el eje de las Y, puede ser también entropía o entalpía. Las flechas blancas nos indican un proceso de calentamiento. Las flechas negras nos indican un proceso de enfriamiento. Entonces, lo que acabamos de decir es que a altas temperaturas tenemos un líquido estable. El material es un líquido. Si enfriamos un material que es amorfo, en primer lugar pasaremos por una región que es la región de un líquido sobre enfriado. Y después llegaremos a este cambio en la pendiente de nuestra variable. Lo cual nos marca la temperatura de transición vítrea. Si seguimos enfriando, pasamos entonces a la región del vidrio. Un material amorfo, cuando está por debajo de su teje, es un material sólido, rígido, que se parece a un cristal. Ahora, si tomamos un material que es un cristal y lo calentamos, primero vamos a ver que hay un ligero aumento en el volumen, que es debido a la dilatación de los cuerpos. Cuando llegamos a la temperatura de fundición, en ese instante, hay un cambio abrupto en el volumen y pasa de sólido a líquido. Esa es una transición de fase termodinámica, la cual conocemos como proceso de fundición. Si nosotros hacemos el enfriamiento del material amorfo a otra velocidad, nos vamos a encontrar con que el valor de la temperatura de transición vítrea puede ser diferente. Por lo tanto, tenemos un rango de valores de temperatura de transición vítrea. Todos los polímeros sintéticos y también los naturales son parcial o totalmente amorfos. Nunca encontraremos un polímero totalmente cristalino. Los líquidos a temperaturas por debajo del punto de difusión se llaman líquidos sobre enfriados. Y si seguimos enfriando este líquido sobre enfriado, por debajo de la temperatura de transición vítrea, obtendremos un vidrio. En esta imagen podemos observar a nivel molecular las características de un material polimérico, que es un semicristalino. Regiones ordenadas, a las que denominaremos regiones cristalinas, y regiones amorfas, a las que denominaremos las regiones amorfas, perdón, que se observan regiones desordenadas. Ahora, a nivel molecular, la temperatura de transición vítrea se asocia con un movimiento cooperativo de la columna vertebral del polímero, de la cadena del polímero, parecido a un movimiento de una manivela. Aquí tenemos el diagrama donde se ejemplifica esto. Aquí observamos la cadena de polímero, los puntitos negros serían las unidades repetidas de polímero, y si observan, algunas unidades pueden tener movimiento. Algunos autores dicen que se involucran entre 10 y 50 unidades repetidas para generar estos movimientos de segmentos de cadenas. Es decir, parte de la cadena se mueve, pero no toda la cadena. Muchos tramos de la cadena siguen rígidos, sin movimiento, y solo unos pequeños segmentos tienen este movimiento a nivel molecular. Muy por debajo de la TG prácticamente no existe movimiento molecular. El material se comporta como un Rho rígido sólido vítreo. En esta situación la cristalinidad no tiene efecto sobre el comportamiento del material. Tampoco a temperaturas por arriba de la temperatura de infusión, donde desaparece la cristalinidad y el material es un líquido viscoelástico amorfo. En los polímeros que son semicristalinos tenemos varios escenarios. El primero es polímeros con baja cristalinidad. Estos se comportan como materiales amorfos ligeramente entrecruzados, donde las regiones cristalinas actúan como entrecruzamientos estables respecto del tiempo, pero inestables respecto de la temperatura. La región de transición entre el comportamiento vítreo y el huloso o líquido se amplía respecto a la temperatura. Es decir, el rango de valores de la temperatura de transición vítrea es grande. Ahora, el comportamiento de polímeros que tienen cristalinidad intermedia a bajas, o sea, con baja cristalinidad de baja a intermedia. Ahora, el comportamiento de los polímeros con cristalinidad intermedia a bajas extensiones o deformaciones, a temperaturas muy por debajo de la temperatura de infusión y por periodos no muy prolongados, este comportamiento es muy similar al de los polímeros de baja cristalinidad y no se les aplica el principio de superposición tiempo-temperatura. A mayor extensión exhiben el fenómeno de esfuerzo de excedencia y estiramiento en frío, con su respectivo cambio en la cristalinidad. Los polímeros con un grado intermedio de cristalinidad tienen una textura parecida al cuero, son correosos y flexibles y tienen una buena resistencia al impacto. Si la cristalinidad aumenta hasta valores muy altos, se observa también un incremento en el módulo elástico y el inicio de la tendencia a la fragilidad, en el sentido de falla a baja deformación. Estos polímeros pueden ser estirados en fríos pero con mucha dificultad. La falla en tensión ocurre usualmente en el esfuerzo de excedencia o ligeramente por arriba y va acompañado por una deformación que parece suceder en los bordes de deslizamiento o dislocaciones de la estructura molecular, lo cual es muy parecido al comportamiento viscoelástico de los metales. Aquí ponemos cuatro ejemplos de polímeros distintos. El polibutadieno, el polietilente reftalato, el polietileno de alta densidad y el nylon, con sus diferentes porcentajes de cristalinidad y sus diferentes valores de temperatura de transición vitre. Podemos observar que existen muchos otros factores, además de la cristalinidad, que se relacionan con los valores de la temperatura de transición vitre. Si aplicamos una fuerza externa, ¿cómo podemos observar el fenómeno? Si nosotros tenemos un material que está por debajo de su temperatura de transición vitre, el polímero sólido puede resistir fuerzas externas sin grandes deformaciones. Como ejemplo, pensemos en una silla de plástico. En una silla de plástico, cualquier persona llega y se sienta, la temperatura de transición vitre de una silla debe de ser mayor que la temperatura ambiente. Entonces, la temperatura de operación, vamos a llamarle así, o de desempeño, está muy por debajo de la TG. Supongamos que la temperatura de transición vitre de esa silla, piensa en una silla de jardín, es de 100 grados centígrados y estamos en una ciudad en donde la temperatura está a 15 grados centígrados. Ustedes se sientan en esa silla y la silla resiste en la fuerza externa sin deformarse. Sin embargo, si subimos la temperatura ligeramente por arriba de la TG, es decir, si ponemos la silla en un lugar, pues que estemos a 100 grados centígrados, 105 grados centígrados, la cadena polimérica puede experimentar deformaciones de gran escala y mantener temporalmente esa deformación, con un comportamiento altamente elástico, como de un hule. Entonces, la silla se va a comportar como un hule. Me voy a sentar en la silla y ¿qué es lo que sucederá? Exacto, nos vamos a caer, se va a deformar. Si seguimos incrementando la temperatura de esa silla, entonces va a haber una transición de ese hule fluido y el polímero se convertirá en un fluido viscoso que sufre deformaciones permanentes bajo la acción de una fuerza externa. Es decir, si aumentamos la temperatura, la silla va a fundirse y si le aplicamos una fuerza externa, la vamos a deformar permanentemente. Eso significa que vamos a hacer fluir el material. Vamos a aplicarle esfuerzos de sisayadura. Espero que estas explicaciones dejen cierta claridad sobre el tema de la temperatura de transición vitriol. Gracias. Gracias. Gracias.